Hola Chiqui Babies la voz más sensual regresó, junto con la triste realidad de que sus idols no les hagan caso así como, dará a Chan Yolo, Shoi a Chan Yolo nana a Chan Yol. Este rumor se trata más que todo de Shoi y dio de Exo, pues al parecer fueron vistos juntos en el evento de la jirafa entrometida de Rumin Men, pues solo estuvo el manager de Red Velvet, un me huele a raro pero sobre todo que el ojón enano se vengó del negro rico y estúpido de Exo y de paso del friendzoneado de Chan Yol, matando a dos pájaros de un tiro. Al parecer Esen está acercando mucho a las pasteles con las pasivas locas de Exo, primero disculpen si no pasamos a la abuela con el segundo más pasivo o sea su hotel dueño de Esen, pues pero esa abuela se quiere comer a todos, pero esto no es muy raro. Y cruel a la vez. Digo pobre Chan Yol perdió al chico con quien lo shippeaban y ahora a la chica con quien lo shippeaban y esos dos se juntaron jajajaja somos Chan Yol, todos somos Chan Yol en el amor. Les informaré sobre más cosas, aunque uniendo rumores. Si Shoi está saliendo con Chan Yol, pues se dijo también que la jirafa enojona y parlanchina, fue el ex de la nalgona Buenorra, y de hecho Shoi estuvo invitada no por él sino otra persona, y pues el ojón estuvo invitado por él directamente, Shoi quien la quieren relacionar en el mundo de la actuación le convenía ir, Y ese invitado X la invitó, Chan Yol no la acompañó porque este sería su pareja actual de Shoi, y no querría ver lógicamente a su ex de ella, o le daría mucho celos y esto se vería, pero le dijo al enano entrometido que vigilara a Shoi. Hasta aquí mi reporte Joaquín. Chau. Chau.